La visión y visión del Departamento de Reacción y Deportes es crear una sana convivencia, llevar el deporte para promover la salud física en cada individuo en Puerto Rico y evitar específicamente la deserción escolar en el país. Nosotros tenemos varios programas directamente con los municipios, por ejemplo, los centros de formación técnica deportiva, donde se atienden los niños para el desarrollo deportivo. Cuando comenzamos, habían 80 centros de formación deportiva y ya hemos extendido a 208 centros. Cada municipio cuenta con los propios. Además de eso, tenemos un programa de misión de RD que también atendemos la población de adultos mayores, que lo bien falta hace para poder mantener la salud y la condición física de todos nuestros adultos mayores. En adición a eso, estamos también implantando una programación nueva porque son los famosos eSport, que son los juegos electrónicos. Estamos trabajando en una reglamentación de los eSport y también estamos llevando este tipo de juegos y de deportes, porque ya el deporte ya se está participando en eventos internacionales y está aprobado para los Juegos Olímpicos. Así que también estamos llevando a cabo este tipo de adiestramiento para que vean cómo se puede trabajar y los padres puedan entender cómo el deporte de eSport también se puede atender en la parte deportiva. Las instalaciones deportivas están en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Ya hay la mayoría, más del 50% de las instalaciones que pertenecen al Departamento de Reacción y Deporte ya están prácticamente adjudicadas en subasta para poder empezar la reconstrucción ya. Así que pronto, en los próximos 5 o 6 meses, ya creo que podemos ya empezar a utilizar algunas de estas instalaciones deportivas.